Hola a mis maravillosos amigos. Feliz de estar aquí una vez más. Aquí vamos con otro hermoso modelo. Su nombre es Hanaye Fermen. Es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, enviada de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, emprendedora, mujer de negocios, modelo de estilo de vida, fasionista y personalidad de las redes sociales. Nació el 23 de abril de 1995 en Pomona, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su signo astrológico es Tauro. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York. Su herencia es estadounidense y su origen étnico es blanco. Es enviada de la marca Louis Vuitton. Sus agencias de modelos son las siguientes, Ford Models, Wii Management, Why Not Model Management, Canvas Management, Models 1 y Vision Models. Hanaye aprendió varios instrumentos musicales cuando era niña y estaba decidida a convertirse en artista. Tomó cursos de actuación en la American Musical Dramatic Academy, en Los Ángeles y fue durante su estancia en la academia que un agente de modelos la descubrió. Ella es la creadora y propietaria de Riot Pics. Hanaye hizo su debut en la pasarela en la temporada de la Semana de la Moda Proenza Chouler 2017 y fue seleccionada para aparecer en la editorial de Vogue el año siguiente. Fue exclusiva de Louis Vuitton durante tres temporadas. Sus apariciones en revistas incluyen, Wall Street Journal, seis versiones de Vogue, Mastermind, System T, The New York Times, Style Magazine y otras. Ha desfilado para Berberi, Valentino, Tom Ford, Michael Kors Collection, Tots, Moschino, Versace, Max Mara, Anna Sui, Carolina Herrera, Paco Ravane, Alaia, Peter Pilotto, Fila, Missoni, Marc Jacobs, Lone Champ, Gabriela Ears, Alexander Wang, Miu Miu, Christian Dior, Balmain, Of Witte, Jean-Betiste Bali, Chloé, Hermès, Dreis van Noten, Salvatore Ferregamu, Sportmax, Roberto Kevali, Erdem, Mary Catranthou, Oscar de la Renta, Tory Burch, Brandon Maxwell, Praval Gurung, Bosch Bay Hugo Bosch, John Elliot, Isabel Marant, Hakemus, Sakai, Moncler, MSGM, Descuared 2, Pringle of Scotland, Victoria Beckham, Mali Goddard, Ports 1961, Pring de Tonton, Bregazzi, entre otros. Hanaya ha aparecido en catálogos publicitarios de, Lois Witton, Alexandre Baudje, Anna Sui, Courelles, Dundas, Elisabeta Franchi, Emano Usterbino, Oldfweiler, KNWLS, Loeb, Man About Town, Monod, Narciso Rodríguez, Nel Barrett, Polo Ralph Lauren, Richard King, Stout, Uya Johnson y más. Models.com la eligió como una de las top newcomers en 2019. La siguiente es su información detallada, seguidores de Instagram, 12,3 mil. Patrimonio neto, 1,2 millones de dólares. Formas de ganar dinero, modelaje, publicidad, patrocinios pagados y otros. Características físicas, color de pelo, castaño. Color de ojos, marrón. Altura, 5 pies 11 pulgadas de alto. Peso, 69 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Divisiones del cuerpo, tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 34 pulgadas. La talla de los zapatos es 9,5 EU, mientras que la talla del vestido es 6 EU. Estado civil, desconocido. Nosotros en Nova Fashion agradecemos su amabilidad y apoyo hacia este canal. Sigue así y activa la campanita de notificaciones para ver más vídeo. ¡Suscríbete al canal!